Y un hombre Y aquel chico ahí arriba Madre mía, si está lleno el hotel Se tienen que cerrar y cerrar las puertas No entra el humo Si están las puertas cerradas Con la maleta, aquella se tira No te lo pierdas Uy, ya la ha tapado el humo Ya la ha tapado el humo Ay, Dios mío, qué miedo Y los bomberos sin venir Por favor, si lo tenemos aquí al lado Uy, aquel chico se ahoga también Porque no coge una toalla húmeda Y se la pone en la boca Ya tira la maleta, mira, la chica ya ha tirado la maleta Ay, que se tira Ay, Dios mío Mira ese como ha bajado En el resto Ay, Dios mío, ay, Dios mío, qué miedo Ay, aquella se tira Ay, por favor, por favor, qué miedo Ay, madre mía Ay, madre mía El chico de allá arriba ya no se ve Ay, por favor, por favor Uy, si está todo el hotel ardiendo Todo el hotel Ay, Dios mío Ay, qué miedo, ay, qué miedo Por favor Ay, mira que ya Para que salte, mira, para que salte la chica Sí, 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 sí Ay, Dios mío, Félix, qué miedo Ay, Dios mío, qué miedo Ay, todo el mundo corriendo para que se tiren Ay, por favor, qué miedo Mira, ya ha tirado el bolso Y ahora se va a tirar ella Ay, por favor, por favor Ay, Dios mío, qué miedo No sé si se tira Ay, madre mía, qué miedo Ay, que se tira, que se tira Ay, la otra también está en la otra ventana que se tira No, 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 la otra no Sí, sí, mira la otra de allí La del otro lado, Félix Ay, un chico, es un chico Ay, que se tira Mira, tirando los colchones Ay, por favor, por favor Ay, aquel chico ya se tira, Félix Ay, aquel chico ya se tira, Félix El chico de al lado Venga, tírate ya Venga, tírate ya, tía Ay, qué miedo Ahora 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 el chico, ahora el chico se tira, Félix No ha tirado mal El de arriba también se va a tirar Ay, por favor Mira la chica Mira Dios mío, Dios mío Se tira el chico también, eh Míralo, míralo El chico que se ha tirado De arriba Míralo, míralo Ay, 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 qué horror Ay, 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 ay Pues todavía hay gente allí arriba, pero esos no se han tirado, se han tirado dos, que se ve que eran los que estaban peor, pero ese está el pobre, se ha quedado ahí, míralo. Uy, se ha caído mal, 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 eh, se ha caído mal, eh, sí, sí, se ha caído mal, lo están entubando, eh. Y los bomberos, ¿qué hacen? Que no han subido ya, con las mangueras. Ay, Dios mío, ay, Dios mío, la que se ha liado. Ay, por favor, por favor, mira cómo está la calle de gente. Mira, mira, que me suben a buscar aquel, que está en la ventana. Es el pobre, se ha tirado y mira, mira cómo está en el suelo. Ay, pobrecito mío. Está ahí, menudo golpe se ha pegado. No, 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 no.